Música En esta fecha están entrañables de la Navidad y el año que está a punto de comenzar quiero dirigirme a todos los ciudadanos de esta isla y todos los ciudadanos del mundo para desearles una feliz Navidad y un año lleno de ilusión en el que lo más importante que es la salud no falte y también el trabajo para que encontremos la felicidad en ese momento tan especial de reencuentro familiar en cada uno de los hogares de la isla, de Canarias y del mundo La voz de la Gomera se escucha y se escucha muy fuerte en Canarias y tenemos un proyecto para esta isla y además lo hacemos con mucha ilusión por eso quiero que todos los ciudadanos gomeros compartan con nosotros ese proyecto común que va a buscar siempre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la isla trabajar por nuestros mayores por eso queremos construir un gran centro para el futuro trabajar y mejorar la calidad de vida y las ayudas a nuestros jóvenes universitarios a los niños en la escuela a los desempleados que tienen alguna dificultad y desde luego solidarizarnos con todos los gomeros que estén en cualquier lugar del mundo tengan algún problema desde aquí desde la isla de la Gomera desde la isla hermana os deseamos lo mejor la máxima solidaridad que sepan que estamos trabajando por una isla que quiere mejorar todos sus proyectos de futuro las infraestructuras queremos trabajar para proyectos que generen riqueza y empleo y en ese camino lógicamente el año 2018 va a ser un año especial va a ser un año de ilusión no descuidaremos a ninguno de los sectores es verdad que Canarias necesita diversificar su economía por eso queremos apostar también por recuperar el medio rural para que se incorporen los jóvenes y la mujer por trabajar por nuestros pescadores por nuestros agricultores y lógicamente no olvidar nunca que el turismo es la pieza clave para dinamizar la economía es quien aporta los máximos recursos al Producto Interior Bruto de nuestra isla y por tanto vamos a desplegar un conjunto de acciones que desde luego la nueva realidad de la Gomera en el marco de la política canaria nos va a hacer cada vez más fuertes porque nuestra voz se escucha y porque nuestras demandas son atendidas así que por esa razón os deseamos desde la isla de la Gomera con un abrazo fraternal os deseamos lo mejor que tengáis salud y que lo podáis llevar a cabo con todas las familias que sea un encuentro fraternal de unidad y de amistad para ser felices en unas fechas tan excepcionales y de amistad y de amistad y de amistad y de amistad